Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de Último Momento. Se reportan dos personas muertas en asalto a un bus esta madrugada. Enrique Vázquez se encuentra en la morgue del hospital Escuela con la confirmación de esta noticia. Adelante, Enrique. Efectivamente, abogados, televidentes y oyentes en diferentes partes. Es un gusto saludarles a esta hora. Estamos confirmando la muerte de estas dos personas luego de asalto que se dio, según la información que hemos recabado. Esto en la primer avenida de Comayagüel. El asalto se habría dado aproximadamente a las seis de la mañana, donde lamentablemente resultaron heridas tres personas, mismas que fueron trasladadas a emergencias del hospital Escuela, donde estamos en este momento. Y tenemos que importar. Lamentablemente han muerto dos personas. Han muerto dos personas. Se trata de Franklin Giovanni Vanegas. Este era uno de los asaltantes. Y además una señora de 70 años, quien se llamaba Eusebia Jiménez. Ellos son las dos personas que murieron en este centro hospitalario luego de este asalto y que están, pues, ya listos para ser trasladados a la morgue. Otra de las personas que ha resultado herido es Ferwin Ferney Vanegas. Este también es un supuesto asaltante. Franklin y Ferwin, que son los dos heridos, ellos serían los dos asaltantes. Y lastimosamente ha resultado herida y que ya falleció doña Eusebia Jiménez, de 70 años, que se trasladaba en esta unidad de transporte. Hasta el momento las autoridades no han informado mucho al respecto, pues, hemos hecho indagación y no han hablado. Únicamente sí confirmar, abogados, televidentes y oyentes, que sí, lastimosamente han muerto estas dos personas. Según la información y testimonio de personas, los asaltantes vendrían en la parte de atrás del rapidito. Se levantaron, comenzando a asaltar y empezaron a disparar, lo que ha ocasionado que esto haya sucedido. Dos personas han muerto en el hospital Escuela luego de este asalto que se ha dado hoy, supuestamente en la primera avenida de Comayabuela, donde ha muerto Eusebia Jiménez, de 70 años, y Franklin Giovanni Banegas. Además, informamos que está gravemente herido. Kerwin Ferney Banegas, este que también es uno de los supuestos asaltantes. Estamos en la morgue del hospital Escuela, donde será el levantamiento para trasladarlos a la morgue judicial y, pues, posteriormente entregarlo a sus familiares. Lamentable hecho, señores. Lamentable hecho que se ha dado, imagínese usted, por un asalto que se ha dado hoy en horas de la mañana. Lamentablemente ha tenido que morir una señora de 70 años, otro joven que está, pues, al borde de la muerte porque está luchando y también otro joven que murió, del cual tenemos la edad únicamente el nombre que ya le proporcionamos. Lamentamos este caso, abogados, televidentes y oyentes. Es esta la información. Si tiene alguna consulta, le respondemos. Si no, retornamos a los estudios principales. Muchas gracias, Enrique Vázquez. Seguimos dándole el trayecto a esta noticia lamentable de este informe de último momento de la muerte de la señora Eusebia Jiménez, de 70 años. Se dio esta mañana un asalto a un bus rapidito. Desde luego no hay más detalles, pero si alguien salió en defensa de este asalto o alguien que venía en esta unidad del transporte, venía armado y, repito, enfrentó a los asaltantes. Y por eso, de acuerdo, Pablo, a lo que nos dice nuestro reportero allá en el hospital Escuela, Quique Vázquez, murió Franklin Giovanni Banegas, que es uno de los supuestos asaltantes. Y las otras personas que están heridas, heridas, también la otra persona herida era otro asaltante. No hay muchos detalles. Enrique Vázquez, Jocelyn Flores, Neson Sorto, sabemos que fue un rapidito. Pero ya hemos confirmado...